Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí. Muchas veces recorrimos estas calles, ese hotel, el Hotel César que le encantaba. Y algunos restaurantes, él pedía el hotel, si fuera el ambiente en el que estaba inmerso. Era una persona increíble, cuando nos juntábamos en la zona rosa, a veces, muy pocas veces, con el José Agustín y con el Parmenides García Salaña me tocó a mí. Eran personas, son personas muy tranquilas y nunca pensaron que iban a tener tanto reconocimiento. La situación de nuestro país, él siempre tenía una frase justa, pertinente, que a sus seguidores o a sus amigos nos daba una sensación de certeza, de ejemplo moral a seguir. En la calle, entre puestos de comida y artesanía, en la azotea de un bar, frente al Hotel Nelson, y en el límite de la zona norte, justo ahí, lejos de la solemnidad que detestaba, se encuentra un mural dedicado a Carlos Monsiváis. Es muy emocionante, sobre todo para los artistas que nacimos aquí, crecimos aquí, y vimos y sentimos la presencia de un personaje tan importante en México y en el mundo como Carlos Monsiváis. Obra de Ariadna Escudero, iniciativa de Ricardo Silva y Yolanda Morales, en coordinación con Alfonso Lorenzana, la Delegación Centro y el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Se plasma, en un muro de esta frontera, mucho de lo que Monsiváis representa. A mí me parece que el mural es excelente porque es una celebración de la presencia de Monsiváis en la ciudad, ¿verdad? Y creo yo que la muralística tiene esa importancia, de que fija lo que son los emblemas, los procesos, los personajes entrañables. Y creo que la presencia de Carlos Monsiváis en un lugar además que él quería tanto, que es la avenida Revolución en las cercanías, creo yo que está en medio de la vorágine, de la cultura popular y de lo tijuanense, que le llamaba tanto la atención como intelectual, como ensayista. Carlos Monsiváis, a pesar de ser un chilango 100%, adoraba la Ciudad de México, era un hijo predilecto de la Colonia Portales, él estaba muy sensible a estos temas. El delegado del centro anunció que se continuará con este tipo de proyectos para cambiarle el aspecto a más edificios de este sitio. Ahí estamos tratando de buscar ya el tercer espacio con un tema educativo, que es muy importante para el centro también, aparte del tema cultural, traemos un tema musical por ahí también. Monsi, un gato sin elasticidad, sin gracia y sin siete vidas, permanece en la ironía que genera un país subrealista como México. Permanece también en los textos, en sus crónicas y en esta pintura, donde lo acompañan personajes emblemáticos de la cultura popular y sus felinos amigos. Carlos Monsiváis lleva el don de la ubicuidad a otro nivel. A partir de hoy se encuentra permanentemente en el centro de la ciudad de Tijuana y en el paraíso de los gatos. Con imágenes de Jorge Jiménez para Síntesis, Jorge Nieto.